Hola a todos y todas, bienvenidos, bienvenidas a La Otra Cartelera de Unchile TV. Aquí te entregamos las recomendaciones de los panoramas imperdibles del mes de mayo. Mira. Hasta Santiago llega el espectáculo Star Wars Sinfónico en el Teatro Coliseo. Disfruta de las piezas musicales más icónicas de esta histórica saga. Más de 60 músicos y coristas en una puesta en escena electrizante. El Museo de Arte Contemporáneo MAC inicia su temporada con 8 exposiciones de diferentes lenguajes. Fotografías, instalaciones, nuevos medios y más. Obras históricas y nuevas tendencias de las artes. Pueden visitar esta exposición en la sede del recorrido Parque Forestal. La pantalla grande se toma la región de los ríos. Les recomendamos a toda la comunidad de Valdivia asistir a los martes de cine en North Cochrane. Todos y todas invitadas a un espacio para toda la familia. Papás, mamás, abuelos, abuelas, estudiantes. Y ojo, porque además habrá exhibiciones especiales de películas internacionales. Comparte ese video y se parte de nuestra comunidad. Esto fue la otra cartelera de Unchile TV. Todas las semanas las mejores alternativas, los imperdibles, lo que no puedes dejar pasar. Aquí, en Unchile TV. Chao. Unchile TV. Unchile TV.